¡Hola! Vamos a continuar con Goin Medieval. Doy como máximo, porque digo que vamos a empezar otras cosas hasta este fin de semana. Estamos en jueves, cuando estoy grabando esto. Viernes, sábado o domingo puede que haga Goin Medieval otra vez, pero luego ya digo, seguramente no. A lo mejor me pondría a jugarlo por mi cuenta, puede o puede que no, a lo mejor puede que haga algún live stream en el futuro. Si lo sigo jugando por mi cuenta, que muestre qué ha pasado con el pueblo. Este, qué pasó con él, pero estábamos construyendo una especie de sistema subterráneo de comunicación. Porque sí, aparte de almacenamiento, sobre todo de almacenamiento. Y... ¡Oh! Y ya han emparedado a dos personas dentro del sistema subterráneo, porque dije que construyeran aquí. Y son las nueve de la noche. Me parece que hay dos, que por haber construido la pared demasiado pronto, se van a quedar bajo tierra, sepultados, sin oxígeno. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ahora vamos a verlo. Ah, se marcha un mercader, creo que comercié con él, si no, tampoco se pierde nada, no tienen casi nunca nada bueno. Pero hablando de todo un poco, voy a tener que deconstruir el suelo de madera de los tres primeros recuadros aquí. O incluso demoler. Para poder poner las escaleras. Y eso, cuando lo hagan. Lo cual seguramente a lo mejor le va a quitar a esta habitación el aislamiento, pero... Imagino que después... De poner las escaleras no pasará nada. Imagino, espero, quién sabe. Y todavía no hemos... Empezado a acabar por aquí. Es lo que puede causar que se nos caiga la casa encima otra vez. Ahora que tenemos camitas y todo eso, hoy día digo, eventualmente voy a poner calefacciones. O sea... ¿Cómo se llamen? Las cosas estas de calentar a la gente. Y también estábamos esperando acabar aquí para hacer la super conexión esta intermedia con la conexión esta otra. Que no sé si... Sí, no, estoy cavando a la altura necesaria. Espero, posiblemente. Quién sabe. Esto realmente solamente lo estoy cavando para que me dejen por las escaleras, porque si no creo que no me van a dejar. Pero van a estar ligeramente más inferior. Y también estábamos construyendo más muralla. Y la mini torre esta de aquí, en la cual no tenemos madera. Ergo, como siempre, vamos. Y también teníamos los árboles creciendo, que pueden darlos hasta 50. Y ya digo, voy a ver si lo pueden hacer por su propia voluntad. Estamos en primavera, está la gente durmiendo. Dos de ellos bajo tierra, porque literalmente están atrapados. Hasta que no caben este hueco. No pueden volver a casa. Así que... Si sois infelices, culpa vuestra. No haber construido eso tan rápido. ¿Sabes quién lo ha construido? Adam, que por algún motivo después de construirlo, se ha metido dentro. Es que hay que ser espabilado, macho. Siempre liándola, Adam. Construyes demasiado bien para tu propio bien de vez en cuando. Luego tengo que acordarme que voy a tener que poner aquí, porque esto lo vamos a cavar un parche aquí en el suelo. Bien, la gente se ha levantado, está rezando. ¿Pedimos investigar aquí? Pedimos investigar aquí. Maravilloso. La investigación, la verdad, es que es lo único que hacemos bien. En este... No, sí, están ahí encerrados. No pueden salir. No es mentira, están ahí. Adam parece que los va a liberar eventualmente ya. Ahora, ¿y por qué estoy construyendo este pasillo hasta acá? Es innecesario. Ahora mismo no voy a construir nada en esta dirección, ¿verdad? Luego podría hacerlo, pero ahora mismo es innecesario. Ya digo, podemos construir salas adyacentes aquí, por aquí abajo o lo que fuera. No es el caso. No hay ninguna necesidad ahora mismo. Y en cuanto cabemos en su terreno, les volveré a mandar a que caben hierro de este, porque me gustaría tener hierro para cosas. Ya sabéis, cosas. Pero no sé exactamente para qué lo quiero ahora mismo. Me gustaría hacer, en lugar de las calefacciones estas de arcilla, ¿cómo se llaman exactamente? Braseros, joder. Hacer de hierro para poner las habitaciones que son como más pequeñicos y a lo mejor van a quedar ligeramente mejor. Y luego a lo mejor un tercer piso, completar la muralla y terminar de deforestar el universo. Yo qué sé, hay cosas que hacer. Y tenemos que mirar nuestra comida. Y nuestra madera. La cual tenemos algo de madera. Y no sé por qué no están construyendo esto. Puede ser un caso como el otro día que no sabían llegar. Porque no saben construir el suelo este. Creo que sé cuál es el problema. Que se me olvidó poner puertas aquí, para empezar. Espera, la puerta la construí... Sí, a esta altura. La ventana tendría más sentido que la pusiera aquí, ¿no? Sí. Por poner una ventana también. Que no es que vaya a hacer demasiado, pero sí. Ya saben llegar. El problema es que la gente no sabe ir por arriba. No sé por qué. Si no hay suelo, no saben poner el suelo. Entonces, la pescadilla que se muere de la cola, las puertas las lían, parda. Pero bueno, si empezamos desde aquí abajo, empiezan desde aquí abajo, empiezan a subir para arriba y ya está. No hay problema. Pero las puertas, ¿qué problema? La gente no sabe abrirlas. Mabail, sal de ahí, por Dios. Que llevas 24 horas ahí metida. Empieza a cavar en otro sitio, aunque sea. Que me da angustia verte ahí abajo. También podéis cavar esta parte de aquí. Y así ponemos las escaleras y tardamos menos. Hostia, no te llamas así, pero sí te llamas así. ¿No puedo priorizar que cabes? Pues nada. A lo mejor que no estoy en el nivel adecuado. Excava el suelo, anda. Alguien tiene que hacerlo, así que vamos a hundir la casa ya. Rápido. Aunque, ¿qué prioridades tenías tú de trabajo? Recolectar mayormente. Sí, hacer un poco de todo, pero también cultivar y eso, ¿vale? Que es importante. El problema de dar instrucciones a la gente es que normalmente no siguen haciendo la instrucción que les has pedido. Hacen literalmente el cuadrado que les has dicho y ya está. Pues tenemos un agujero en la casa ahora. Y posibilidades de futuros agujeros aquí arriba eventualmente. Lo cual siempre es divertido de ver. Estábamos... A ver cuando caben esto. Tenemos que mover todo el montón este. Que le voy a hacer un copia-pega muy fuerte. En cuando tengamos el agujero terminado y casi está. Lo que pasa es que este agujero tiene dimensiones... 6 por... 8. Y me da la impresión de que este almacén es más grande, ¿no? No, es más pequeño y me parecía más grande. Es 6 por 7 este. Así que mira, en principio no tenemos muchos problemas de almacenamiento. Igualmente te digo, siempre podemos extenderlo un poquito más para acá. No lo quiero extender más a lo ancho. O si se nos hunde el techo. Que honestamente... La estabilidad puedo mirar la del suelo, no la del techo. Entonces no sé qué estabilidad tenemos. ¡Uuuu! ¡Uno! Sí puedo mirarlo porque estamos a un nivel del suelo, suelo. Se nos puede caer la tierra sobre la cabeza. Pero estabilidad 1 es justo para que no se hunda. Vamos a tener que empezar a pensar en poner refuerzos. Vigas de madera para todos. No estoy en el nivel adecuado. ¿Cuál es el nivel adecuado? Este es el nivel adecuado. Una viga por aquí. Otra viga por allá. Y otra viga aquí al final cuando caben estos dos huecos. Con un poco de suerte no se nos cae. Con un poco de suerte. Y ahora veremos luego la tierra. ¿Qué tal está de estabilidad después de haber puesto estos refuerzos? A ver cómo afectan a la estabilidad general. Si cuentan como si fuera un muro. O simplemente le dan un punto más de estabilidad o algo así. Tal vez te voy a decir. Vais a cavar un nivel más. Solamente para que las vigas queden espaciadas de forma equitativa. No por otra cosa. Pero es que así queda ligeramente más estéticamente guay. Alá. Cuando queráis. Podéis evitar que se os caiga el techo en la cabeza. Estabilidad 1, 2, 3 en algunas partes. No sé muy bien por qué. Si el agujero es igual en todas direcciones. ¡Ey! Tenemos suelo. Siempre es un gran momento cuando tenemos suelo. Ahora. Creo que ya sí que nos hemos quedado sin madera para vigas. No. El problema es que no podían llegar aún. Vale. Muy bien me parece. Muy bien. O sea. A lo mejor había que priorizar que no se nos hundiera el techo. Pero muy bien. Lo cual nos lleva al último paso de nuestro malvado plan. Terminar. El techo. Barra técnicamente es un suelo. Con sus bonitas almenas. Incluyendo las de las esquinas. ¿Cuál esquina es esta? Por Dios. Ah, es esta. Vale. Fantástico. Parece una postal. Incluyendo. ¿Dónde está? El brasero. Este. Esto ya digo. Sigue siendo una gilipollez. Pero me gusta a mí. Así que lo voy a poner siempre. El brasero arriba de la torre. Para marcar el camino. Haga a navegantes. Como si fuera un faro. Y sigamos malgastando madera. ¿Por qué no? Investigación disponible. No lo pongas con el sonido de alarma de que ha pasado algo malo que me preocupo. Tenemos. Que yo quisiera. La verdad es que la puerta reforzada es una cosa que quiero. Desbloqueamelo. Y podemos poner un par de puertecitas aquí. Había pensado también. Había pensado también a lo mejor de alguna forma. Pero claro. No se va a ver muy bien cuando entra y sale la gente. Podríamos hacer. Podríamos cortar aquí un par de trozos de madera. Debajo del camino este principal. Y poner la puerta aquí. Para que quede centrado. No por otra cosa. Lo que pasa es que claro. No se va a ver muy bien cuando entre y salga la gente de la fortaleza. Y la puerta no se va a ver así en primera instancia. Y es una cosa que a lo mejor habría que. Echarle bien un vistazo a quien entra y sale. Pero podría poner la puerta aquí. Y además un par de puertas en cada torreón. Para que puedan salir la gente más fácilmente. Cuando esté construido todo esto. Que ya digo que aún queda la mitad. Más de la mitad. Ahora. ¿Existe la posibilidad de que no ponga torres en las cuatro esquinas? Porque si no es que es una cantidad de recursos que te mueres. Pero si no que... Nada. Pondré pasillo normal. No es normal que nos vengan a atacar por detrás. Aunque podría ocurrir. Definitivamente podría ocurrir. Bueno. ¿Cómo tenemos el subterráneo? Muy bonito. Terminado con sus refuerzos y esas cosas. Estabilidades 3 y 4. La verdad es que las vigas aportan bastante. Vamos. A poner nuestra zona de nuevo. De hecho. Voy a copiar la zona existente. Copiar las características. Aquí abajo. Hasta ahí. Y se me ha olvidado. Queremos que sea su propia habitación. Puerta de madera. ¿No podemos hacer una puerta de arcilla? No. Una puerta con rejilla. Ahí. Para que sea su propia habitación. Está a dos graditos. Las cosas no creo que se descompongan ahí. Tan rápido. Aunque están a suelo directo. Debería poner un suelo de madera o de alguna otra cosa si quisiera. Que de verdad las cosas no se descompusieran. Pero no es mi prioridad importante. Mi prioridad importante es quitarlo de ahí en medio. La verdad. Los artículos que tenemos aquí. Para que no molesten. Así que esta zona. Fuera. Y aquí podemos empezar a construir. Y esta hierba alta me la quitáis de aquí. Vale. Hemos respondido. Sin quererlo. A una pregunta. ¿Qué pasa si intentamos construir postes de madera. Encima de un sitio que vamos a excavar? Que excavan. Y los postes no se construyen. Evidentemente. Y si los construyeron. Los hemos roto y hundido bajo tierra. Pequeño problema. Para ello vamos a tener que poner un suelo. Que va a ser de mimbre. Ridículo. Para salir del paso. ¿En qué nivel me lo estás? No me dejan construirlo. Porque tenemos que. El suelo de mí va a tener que ser uno de ancho más que el agujero. Para que me dejen hacerlo. Para que esté conectado con suelo. Bueno. Como sea. Ahora. Dejarme pensar. ¿Cómo tenía que hacer yo estas escaleras? Misteriosas. ¡Ay Dios! El problema es que las escaleras están encima de agujero. Entonces las escaleras tampoco se van a sostener sobre nada. A lo mejor voy a tener que cancelar para que no se pongan a excavar antes de construir el suelo. ¿Qué haría el zorro? Primero. Primero unas escaleras de arcilla que me sobran muchísimas. ¿Qué haría el zorro? Lo podemos poner aquí. Y aquí pondríamos la puerta. Lo segundo. Antes de demoler. Necesitaríamos construir un nivel entero de suelo. Ahí abajo. Joder. Nunca lo veo. Digamos que de madera. Aunque no sea lo que más tengamos del universo. Porque si no esto no se va a sostener. Incluso no sé si pueden hacer que el suelo llegue más ahí. No sé si la estoy liando parda. Y además te voy a decir. En principio voy a tener que decirles que no me excaven esto. Lo que pasa es que creo que he cancelado el suelo y he cancelado las escaleras también. Porque si se pueden excavar. Que siempre les gusta excavar antes que construir. Me la lían. Mega parda. ¿Ah? ¿Estáis construyendo el suelo o no estáis construyendo el suelo? Yo no veo la marca de que estén construyendo el suelo. Tendremos que ver lo que ocurre y ya está. No, sí, sí está la marca. Aunque algunas partes están en rojo. Porque no están las escaleras todavía, supongo. No sé cómo va a funcionar esto. No sé si va a funcionar esto siquiera. A lo mejor, como siempre, fui demasiado ambicioso y voy a tener que montar las escaleras de otra manera. Pero así es la forma más compacta. Y además que si no, me fastidian el sembrado. Y no creo que me fastidien el sembrado. Hablando de sembrados, estos árboles están ya casi. Algunos deberían estar ya. Voy a aguantar la tentación de decir que los corten. Deberían cortarlo por su propia iniciativa, creo. Puede. No lo sé. Ay, Dios. Si ponemos una ventana, tampoco pasa nada, ¿eh? Para que esto esté medianamente cerrado. Casi está construida. Les ha faltado el piso de arriba, no sé por qué. Se han cansado de construir. Nada, más descubierto cómo abrir las puertas. Buen trabajo. Bien, 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 bien. ¡Eh! Han empezado a hacer la conexión subterránea misteriosa. No me gusta poner suelo de mimbre aquí en ciertos parches, pero es que no queda otra. Para tapar los agujeros que dan al aire. Quedan un poquito evidentes. Pero no son visualmente lo más bonito del mundo. Pero bueno, no son tan... No quedan tan raros como el suelo de madera. O sea, eventualmente puedo poner aquí caminos de tierra o algo así y se camuflará mejor nuestras conexiones subterráneas. Pero bueno, hablemos de si estás excavando por aquí. Podemos poner la última escalera de la noche, ¿no? Efectivamente, la que nos conecta... ¡Ay Dios! Esto ahora mismo no está cerrado. Puerta de madera. Pero no sé yo si prefiero que pongan la puerta de madera después. No vaya a ser que luego no sepan construir, ¿sabes? Porque a través de la puerta de madera la gente no sabe construir. Las puertas de madera han causado muchos retrasos en el progreso. Hasta el momento. Vamos a plantear también la estructura que estaba planteando antes. Que la dejen construida. ¿Hemos movido recursos a bajo tierra? Parece que sí. Problema, está menos a mano. Van a tardar más en viajar para construir las cosas y ya están tratando en construir las cosas. Pero, eh, ¿a qué le vamos a hacer? ¿Cómo tenemos esto organizado? Bien, no, sí. No es el mayor espacio de tránsito que tengamos aquí. No sé si de hecho pueden pasar. No, sí. Pueden pasar porque han cavado por aquí. Pero no es lo más bonito del universo. Ojalá pudiera reorganizar esta sala de alguna otra forma. Pero no lo voy a hacer. Ya me he comprometido. Oye, ¿cómo vamos de libracos? Porque tenemos que tener un millón. Nos estamos quedando sin estanterías, sin librerías. Pensaba que no iba a llegar ese momento, pero va a llegar ese momento. Puedo meterse estanterías aquí atrás. No puedo poner aquí porque no va a poder pasar ni Cristo, pero aquí sí. Se supone. Vale. ¿Cómo va mi subterráneo? Si acostumbrados a vivir bajo tierra. Puede que nos acabemos trasladando bajo tierra de por vida. Vale, podemos llegar hasta aquí y hasta aquí. Pero hasta que no pueda hacer la conexión, no podéis cavar más. Aleusa, digo, ¿qué está haciendo? Está rezando. Ok, ok. Eh, tenemos esto cavado también. Mentí cuando dije que eran las últimas escaleras. Estas son las últimas escaleras posiblemente. Y el hueco debería ser perfecto. Ahora mismo estamos aquí a 4,8 grados. Que no es realmente aislado. Pero cuando construyamos las escaleras deberíamos volver a cerrar el recinto. Se nos está pudriendo la carne asada. Por cierto, me estoy dando cuenta que tenemos muy poca carne cruda, ¿verdad? Tenemos muy poco de todo en general crudo. También te voy a decir, los arbustos deberían estar listos. Pero, ¿qué pasa? Que seguramente la gente tenga prioridad de construir en lugar de recolectar. Y no estamos cosechando. Seguar debería tener su máxima prioridad, cultivar y cosechar. O sea que, ¿alguien debería estar cosechando? ¿Qué estás haciendo? Amigo. También el problema es que es asistente y transportista. O sea que, ante la duda, transporta cosas del almacén de arriba al almacén de abajo. Por eso no estamos cosechando. Por eso tenemos poca carne cruda. O sea, grosellas e historias para poder cultivar. Es un problema que no debería ser un grandísimo problema. Porque tampoco tienen tanta, tanta cosa que transportar. Hemos hecho 5 comidas fastuosas. Fastuosas. Por lo cual, me he quedado sin medicamentos. Eso también va a ser un problemilla. Pero ya digo, no tenemos una emergencia de comida. Tenemos un montón de comida. Lo que pasa es que ha faltado recogerla. Estamos trabajando en ello. Incluso tendremos dentro de una semana cerveza para todos. Y la gente estará ligeramente feliz. Y hay árboles que necesitan ser cortados ya. No quiero decirles que los corten a mano, pero... Porque esto espero que sea un proceso automático. Y con el que no te voy a preocuparme yo. Pero no estoy seguro. Pero esta va a ser la prueba de fuego. También podemos pensar si podemos construir algo aquí arriba después. Bueno. Ah, sí. Me acabo de acordar. Nuestro plan inicial también era... Digo, ¿qué íbamos a hacer con la mampostería? Que la tenemos aquí. Tenemos que hacer otra sala aquí debajo. Debajo de la biblioteca. En la cual a lo mejor puede que hasta meta libros. Porque si veo que me dejan de caber aquí arriba. Aún con las nuevas estanterías. Aún queda trabajaco. A montones. Y muy poca gente que la verdad es que tenga la prioridad de construir. Pero bueno, pongamos una vista aérea. Y a ver si nos vienen a atacar. Jo, queremos un poco de pelea. Ahora que todos tienen arco. No me vendría mal que la gente practicara tiro con arco. ¿Sabes lo que molaría mucho? Poder crear una especie de diana o algo así. En que la gente pueda practicar tiro con arco en el tiempo libre. Hay un modo en Ringworld en el que puedes poner maniquíes y galerías de tiro e historias. Para que la gente practique cuerpo a cuerpo y distancia de disparo. Y la verdad es que es útil. Porque mi gente no sabe disparar la mitad y no quiero que se peleen cuerpo a cuerpo ni de coña. Pelearse cuerpo a cuerpo es la muerte generalmente. Sabes que la gente que va a ir de cerca no va a sobrevivir. No tanto como los que van de lejos. Y tampoco tienen ninguna garantía. Vale, pues me he quedado sin madera. Si solamente tuviéramos aquí cien mil millones de madera. Que alguien podría recolectar. Pues no pasaría nada. Pero creo que lo voy a tener que decir yo que lo hagan. Día 7 de primavera, entre otras noticias. La comida sigue escaseando, la comida cruda. Porque seguimos sin recolectar nada. Y todavía no hemos terminado de mover toda esta cantidad de historias aquí abajo. Sabía yo que esto... La verdad es que mira, que bonito está todo ahí. Todo juntito. Pero no es una situación ideal en la que estamos. Y mira cuántos conejetes queriendo ser cazados. Pero salvo que haga una batida yo con mi gente, no lo van a hacer. No van a cazar nada. Y ahora nos hemos quedado sin madera. Bien. Maravilloso. Pues a ver si entonces, como veis que no podéis construir, hacéis otras cosas. Y empecéis a coger que las coles también están maduras. Ya, por Dios. Los árboles no me importan tanto. Pero recolectarme la comida. Ahora, la paja... ¿Hay alguna forma de decir que no replanten durante una temporada un cultivo? Porque no me hace falta tanta paja. Ya la usamos para lo que teníamos que usarla, la verdad. Y ya no me hace falta. ¿Tenemos escaleras? Tenemos escaleras. La gente va a volver a empezar a cavar. Es una distracción que casi no necesito. ¿Tenemos otra investigación disponible? Jo, tío, sí. La única que trabaja bien... Es la única que le pedimos que solamente haga una cosa. Podríamos crear muebles de nivel 2, candelabros y candeleros y mesas de calidad. Cofres. Ah, esto es para guardar las cosas. Pues ya he creado un subterráneo, no me interesa. Pero podríamos... Esto sería bonito y a la gente seguramente le haría feliz, o sea que no. Fermentación, que es lo que dijimos que íbamos a hacer vinagre. Casi lo olvido. Esa fermentación... Primero es otra cosa que ponen aquí abajo, que está un poquito más vacío. Y es una forma nueva de almacenar comida también. Y conservarla. Y tenemos otra investigación disponible porque no para. ¿Dónde? ¿Dónde está fermentación? Me he quedado... O sea, aquí está el puesto de elaboración cervecera. ¿Por qué no está...? Me lo he tenido que saltar. Lo he investigado, ¿verdad? Sí, fermentación. Requisitos cocina. Espérate un segundo. No, pero para esto necesito... Conservantes. No es esto. Pensaba que a lo mejor se hacía en la cocina esta. A lo mejor se hace en la cervecería. Ah, aquí está. Podemos hacer vinagre aquí. ¿Qué podemos utilizar para el vinagre? Coles. Definitivamente coles. Hasta que tengamos... Diez parece razonable. Vale. Ahora entiendo cómo funciona la historia esta. Pensaba que podíamos crearle el almacén de vinagre también. Bueno. Aunque imagino que ahora mismo lo almacenaremos aquí. ¿Cómo sé dónde guardan el vinagre? Contará cómo... Pensaba que estaría aquí en estimulantes. Pues mira, no lo sé. Luego cuando creen algo de vinagre veremos dónde lo almacenan. Y a lo mejor lo cambiamos de sitio para que se quede aquí a mano o aquí abajo. Empezamos a recolectar. Bien, buen trabajo. La falta de madera en este caso ha sido buena. Para que hagan otra cosa. Que es recolectar. Aleusa cumple hoy 31 años. Felicidades. Oye, ¿cuánta es la esperanza de vida en esta edad media? ¿Por qué no mucha? ¿Cuándo se empezará a morir la gente? No quiero adornos todavía. Pero luego la verdad es que quedaría bonito. No, gracias. Esa investigación no me interesa. 31 años. Ya sobrepasado la esperanza de vida. No lo sé. Tienen camas. Seguro que aguantan bien. Qué esperanza de vida. Ni qué esperanza de vida. Buscar en 1350 cuánto era la esperanza de vida. 22. O algo así. Aquí es hasta que se mueran. O sea, jubilarse de qué. Están haciendo cosas para la comunidad. Oh, tenemos bastante más hierro del que pensaba. A lo mejor no sería mala idea almacenar el hierro por aquí abajo o algo así para que lo tengan a mano para hacer cosas de hierro, ¿sabes? Empezar a poner pequeños almacenes en el almacén general, pero poner pequeños almacenes o algo así. Vale, esta zona es peligrosa. Pues nos puede hundir el suelo en nuestras cabezas. Las escaleras están creadas, pero estás empezando a cavar. Ah, estás cavando el lateral. Ok. Puede que esté bien la idea. No lo sé, ya veremos. Y eso que pone que no se puede hacer, ¿qué es? Porque esto... Porque estoy creando un suelo de madera ahí abajo. No, 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 no. No, justo en este nivel no. Quiero el suelo de madera en este nivel. Aquí quiero otras escaleras. No sé por qué me andé a hacer un suelo de madera ahí. Aquí es donde quiero el suelo de madera. No ahí. Aquí sí, porque tienen que poder bajar. Pero tenemos que hacer otra escalera hacia abajo justo ahí. Esta era mi idea original. Ahora el problema va a ser cavar debajo de la escalera. Para eso tiene que haber un suelo que no sé si han creado. Puede que me la cargue al... Pero completamente. Algo voy a liar aquí. Al final no hundí la casa, pero voy a acabar hundiendo el estudio. Habéis construido este acceso. Muy bien. Será ligeramente más rápido. 25 grados aquí y 25 grados aquí también. No sé cómo de aislado estamos, la verdad, después de tantas escaleras. Pero ya, me da igual. Aunque no me da igual. Pierde el sentido de lo que hice ahí abajo. Para almacenar la comida. Hablando de comida, tenemos ciento y pico. Parece que hemos vuelto un poquito... Estamos recolectando coles. Fantástico. Según Google, he encontrado que los hombres... La esperanza de vida estaba en 44 y la mujer en 73. Imagino que sobrevivir al embarazo no es una cosa... Que solían hacer... Mucho en la edad media, a veces. Imagino que por eso la esperanza de vida más elevada de los hombres. Bien, pues ahora tenemos más sitio. Las hierbas... Creo que no hace falta realmente tantas. Con esto me vale. Podríamos empezar, ya digo, a plantear... El hueco para la sastrería por aquí. Y no lo voy a hacer porque no tengo madera para ello. Así que volvamos bajo tierra. Que es lo único que me importa. Crear nuestro super subterráneo. Y aquí es donde está el mayor peligro. No sé por qué no pueden construir esto. Porque no tengo madera, claro. Tiene sentido. Sin embargo, hemos construido aquí. Que no esperaba que construyéramos aquí. Ah, qué bien. ¿Sabes qué? Necesitamos estabilidad. Otro suelo de madera que no lo van a poder construir. Aquí también. Creo que... Tengo un método... Para poder hacer esto y que no se hunda. Voy a tener que hacer refuerzos. Vigas de madera de uno de ancho. Así. En la parte donde van a estar las escaleras. Para que no se hundan las escaleras. Es... Creo que literalmente la única opción que tengo. No es una buena opción. Pero es la opción que tengo. Vamos a ver qué ocurre. Porque si no, el suelo este se va a hundir con las escaleras con todo el invento. A ver si funciona, si quiera. Porque esto no lo pensé yo muy bien. Claro, no tengo refuerzos... No puedo hacer los refuerzos hasta que no tenga la madera. ¡Aaah! Y para eso antes van a tener que recolectar todo lo demás que ya está crecido. Antes de ver si se ponen con los árboles. O a ver si pierdo los árboles por dejarlos aquí mucho tiempo. Aunque bueno, no tendría mucho sentido que se perdieran muy rápido los árboles. Son árboles. El problema va a ser la comida, señores. Tenemos que darnos un poco de prisa. Subamos la velocidad, cosa que no me gusta hacer nunca. Paranoia, paranoia, super paranoia. Aquí para empezar ya no quieren construir el suelo. Lo imaginaba. Construirme una viga de madera. La viga de madera va a ser la clave. No puedo cavar nada más. Si cago algo más, la cago. ¿Y si pongo un suelo de palos? Igualmente, hasta que no construyan... Que seguramente ponga suelo de palos, de madera. Aunque seguramente tenga menos estabilidad, lo cual es malo. Oye, suelos. Nivel de estabilidad. No es un factor. No es un factor. Pues pondré suelo de palos aquí. Pero claro, ya digo, necesito... Esas vigas. Hasta entonces no me dejan construirlo. Es mi única opción. Voy a tener que poner aquí... Vamos a tener que poner refuerzos sobre refuerzos. Vale. Señores, a ver cómo cultiváis, ¿eh? La botánica es lo que nos va a subir un montonazo en esta primavera. De la cual cada vez queda menos. Y para el verano tenemos que tener también almacenado algo de comida. Pero ahora tenemos un montón en crudo. Ahora estamos consiguiendo demasiado crudo. Pero el verano deberíamos estar aislados, se supone. Cosecha arruinada. Buen trabajo, Adam. Marilane tiene 38 de sabiduría. Es una cosa increíble. ¿Aún no han construido estas escaleras? Y por lo tanto no puedo poner la puerta. ¡Adam! Explícame por qué. No me digas que son por los dos trozos de arcilla que hay en el suelo. Es para mataros, ¿eh? Es absolutamente para mataros. Acojonante. Pues cuando estamos intentando cavar en sitios tan... Recónditos, tan estrechos... Estas limitaciones me matan. ¡Hala! Pues sigue cavando. O sea... Arruinando cosechas. Aunque tú eres igual, pero aún así. También... ¿Alguien se le ocurre que lo diga? ¿Qué podemos poner en este espacio que tenemos? Que al fin y al cabo también se puede aprovechar no solamente bajo tierra. Sino por encima. Vamos a poner aquí algo. Pero ya digo, las escaleras las quiero poner aquí generalmente. Hay espacio para una posible puerta por aquí. A lo mejor podríamos conectar... Y poner aquí los ahumaderos o lo que sea. De alguna manera. O algo para la comida también, no lo sé. Y se me está pudriendo más comida fant... La carne preparada que no tengo tanta puesta que preparen. O sea, que si se está pudriendo la carne que está lista para comer... Quiere decir que la gente está comiendo de sobra. O sea, que tampoco hay mucho motivo de alerta. Ya hemos empezado a almacenar aquí libros. Es una locura la cantidad de libros que tenemos. ¿Qué otras cosas se pueden hacer? No lo sé. Los ahumaderos... La fundición que la tenemos ya... A lo mejor hay algo más que tenga que investigar. A lo mejor podríamos poner la mesa de cartografía por ahí... O algo así de forma distinta. Como poder hacer cualquier cosa que queramos, básicamente. Pero... Podríamos hacer algo dedicado a los santuarios en esa parte, a lo mejor. No lo sé, la verdad. Si se pudieran recolectar animales, aquí pondría a los animales fácilmente, vamos. Pondría aquí un vallado para los animales. Pero que yo sepa, no se pueden criar animales. Que alguien... Si alguien... Me lo puede confirmar, pero que yo sepa, no es una cosa que se puede hacer todavía. Ojalá se pudiera. Este sería un sitio cojonudo para un criadero de animales, la verdad. Súper guay, súper abierto. Y alejado del resto de cosas. Además, tenemos aquí para cocinarlos al lado. Pero no. Que yo sepa, no se puede. Pero en principio voy a dejar el este despejado, porque eventualmente cuando te dicen el juego... Aunque no sé si continuaré con este pueblo... Se podrán criar animales. Es una estadística de los aldeanos. Doma de animales. Un segundo. Mari. Si se pudieran domesticar... Me debería aparecer una opción cuando elijo un aldeano y le digo... Que no sea cazar. Que sea domesticar. Pero no aparece esa opción, o sea... Debo suponer... Pero ¿por qué sería una opción? A lo mejor no puede ser una opción porque no tenemos... Ningún vallao. Porque si se pudieran haber estado criando animales todo este tiempo... La he estado liando, básicamente. Para organizar cultivos y ganado. Los saqueadores y la fauna salvaje... La franquean sin dificultad. Ok. Podemos hacer una valla de caliza. Que yo sepa en investigación no hay nada de ganadería. Pero me encantaría que lo hubiera. ¡Uf! Destinidad de licores. Esto para el futuro. No, no lo hay. Y no es que lo haya investigado ya y no me haya dado cuenta. Así que no sé. Que por cierto, podemos investigar también a la forja de la herrería. Que también la quería meter ahí abajo en el subterráneo. No me cabe ni de... para nada. Observación de alimentos es para hacer raciones empaquetadas que duran bastante más. No lo voy a hacer ahora mismo. Tenemos comida, se supone. Ya veremos. Para el invierno a lo mejor. Aunque la verdad es que para el verano es cuanto más nos podría venir bien. Investígamelo. Para futuras emergencias... 20 raciones empaquetadas, pero no más. Aunque no sé si dan más felicidad las raciones empaquetadas que las raciones ahí recién cocinadas. Guay. Pero bueno, a lo que iba. ¿Podemos hacer un vallado por investigar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Me quitáis esto de en medio, por favor? Total, que yo sepa, solamente cuesta palos. A lo mejor la gente empieza a poder... domesticar animales cuando tenemos un sitio para guardar a dichos animales. Pero... no sé. En principio creo que no está metido todavía esa cosa. Pero por probar que no quede. Vamos a hacer un vallado no muy grande. He olvidado que necesito pieza para la esquina. Y que yo sepa, no hay puerta. Y ahora vaya en la esquina. A ver si esto sirve para algo. Y si no, por lo menos que parezca que haya algo ahí. ¿Se quedarán encerrados ahí dentro? Espero que no. Mientras, ¿cómo van nuestras aventuras bajo tierra? A regular. Nuestros árboles han llegado a su máximo. Prácticamente todos. Y no veo que nadie... ...esté muy entusiasmado... ...en ponerse a recolectar. Así que... ...debo suponer que lo tengo que hacer yo a mano. No me sorprende. Pero ojalá no hubiera sido así. Acabemos con todos los árboles del universo. Y una vez que lo... Lo que sí que veo es que una vez que los cortas... ¿Por qué tenemos una L ahí dentro? Porque creo que perdimos algún árbol en el invierno. Una vez que los talen, sí que sí que los replantan después. No tiene que haber talado estos de aquí del lado que los pusimos después. Pero mira, ya me da igual. También los podríamos talar, no todos... ...y dejar unos cuantos que crezcan a distintos tiempos... ...para tener madera en todo momento. Pero me da igual. Vamos a continuar... ...con nuestras aventuras de madera. Ahora... Tenemos un vallao. ¿Significa esto que podemos...? No significa nada. A lo mejor se quedan encerrados ellos mismos y se domestican así. No lo creo. Sería un poco ridículo. Pero yo qué sé. Ahí se queda el vallao. ¿Qué hace bonito? ¿Qué le den? Para el futuro. Cortarme ese árbol también, ya que estamos... Ahora, Adam. Has hecho la estantería, no me parece mal. Tenemos esto construido ya. Así que técnicamente la puerta la puedo poner también. Para gastar más estúpidamente madera. Y para gastar más madera todavía... También me vas a poner una antorchica para que se vea. Ahora. Y luego, pues... Voy a ponerle un suelo o algo así. Lo que pasa es que... No sé si va a quedar muy bien con él. ¿Podría intentar extender el techo? ¿Quedará bien eso? Sospecho que no. Pero lo podríamos hacer. A ver cómo queda. Luego. Puede que ponga el techo a dos niveles. Viga de madera es lo que más me importa en este momento. Y está aparentemente... Construida. Y aquí tenemos un suelo de madera que no recuerdo haber construido. Y la orden está dada. Pensaba que la cancelasteis, mamarrachos. Pero no lo hicisteis. Eso es bueno. Ahora. La única forma en la que vamos a poder avanzar aquí va a ser cuadrado a cuadrado. Escávame ese cuadrado para poder poner otro soporte doble. Buena iniciativa. Y una vez que haga eso, por fin podemos conectar con el resto para poder hacer la otra cosa. Algo se ha caído. Algo yo creo que se ha caído, pero bueno. Ahí está mi soporte. Y como ya digo, si queréis seguir cavando, ya por fin podéis. La escalera sigue en pie. La escalera sigue en pie. Contra todo pronóstico. Buen trabajo. Por lo que construye ese suelo. Que ya digo, se está manteniendo. Bueno, con estabilidad 4. Interesante. Porque está conectado con esta parte, supongo. Cuando la derribemos no tendrá estabilidad 4. Para nada. Pero ya digo, espero que mis pilares me den la resistencia necesaria para la victoria. Y que no nos hundamos. De hecho, a lo mejor, teniendo pilar en esta zona y en esta zona. Puede que pueda quitar estos tres pilares. Directamente. No me fío, pero puede. Ya que al fin y al cabo solamente tres de ellos están al aire. Supuestamente una vez que quite estos tres pilares. Ya veremos. Ya veremos. Sin prisa. Dejemos que trabajen ahí tranquilamente y luego ya lo haremos después. ¿Cómo va la torre? Por lo menos... Casi. Casi está. No hay noticias que encuentre de ningún cambio. Van sacando diarios de desarrollador de este juego bastante frecuentemente. O sea, lo que pasa es que no sé qué viene en el futuro. Pero sé qué cosas están haciendo. Por lo menos. ¿Cómo va la deforestación? Decente. Vale, bien. No, esto tendría que darnos una cantidad de madera bastante considerable. Así que... Así que... Así que... Creo que la muralla incluso podrá avanzar... Hasta no tener la parte de atrás todavía. Pero casi. Hasta... Hasta los bordes del... Del mapa posiblemente. Y luego no sé qué hacer tampoco así mucho más bajo tierra. La comida mientras tanto todavía no está muy mal. A lo mejor podríamos avanzar con el túnel hasta aquí. Hasta esta salida natural. Porque sí. Para tener una entrada secreta. Misteriosa. Vale, ya podemos conectarlo todo. Y eso es bueno. Y lo que es mejor... Ya tenemos la viga creada. Con suelo. Perfecto. ¿Será esto el fin de los tiempos? Vamos a verlo. Al parecer que nadie ya no tiene el mapa de ruta del Early Access. Ah... Qué lástima. Pero bueno. Está en camino. Ya tengo la valla creada. Aunque no sé si partidas... Las partidas deberían ser compatibles con futuros parches. Pero eso nunca está garantizado. No juego en Early Access. Que la partida luego la puedas exportar a futuros parches. Ya digo, en principio esta es la de prueba. Pero estoy haciendo demasiadas cosas demasiado ambiciosas. Pero al fin y al cabo es el sentido que tiene este tipo de juegos. Ponerse a construir movidas. Y intentar defenderte si te atacan. Y eso también. Lo que me gustaría ver es que no sé si se puede... Capturar a tus enemigos cuando... En lugar de matarlos. Por ahora siempre hemos matado. No hemos podido capturar a nadie. Bien, veamos la estabilidad de las cosas. Cuatro, tres... Tres, tres, cuatro... Bien, tenemos nuestras escaleras. Ahora hay que plantearse el piso inferior. Y vamos a tener que hacerlo poco a poco y con refuerzos laterales. Porque si no esto sí que seguramente se nos hunda. Y también con paredes de arcilla por el lado. Vale, 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 vale. Vamos a hacer una cosa. Nuestro edificio... Va a ser igual de grande. Ya digo, va a ser como un subterráneo, pero al que tenemos que entrar por fuera. Es raro. Lo primero las esquinas. Mierda. Mierda. Creo que esa es una esquina. Sí. Esta es otra esquina. E iremos poco a poco. A ver cómo pongo los refuerzos. Pero bueno, esto voy a construir la base de arcilla, como siempre. Al ser bajo tierra... Se ha hecho de noche de repente. Y ya digo, no voy a acabar mucho a la vez porque... La estabilidad puede sufrir. Sobre todo habiendo trozos de madera ahí encima. Pared de arcilla. Podría empezar a construir en caliza y cosas así, pero no... No me voy a comer la cabeza en este momento. Ah, por cierto. La puerta creo que la voy a poner aquí en medio. ¿Verdad? Este es el punto medio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete. Sí. Este es el punto medio seguro. Aquí es donde va a estar la puerta. Para que todo el mundo pueda acceder justo después de bajar las escaleras. O si viene de un lado o del otro lado. En lugar de poner dos puertas como aquí arriba, que lo puse porque sí, básicamente una puerta y ya está. Para entrar al subterráneo. Así tendremos más espacio en las padres por si queremos poner algo. Hablando de almacenar comida, hemos empezado a hacer comida de esta enlatada o empaquetada. Nutrición 95. ¿Cómo puedo ver la nutrición que te da el resto de cosas? 95, 95, toda nutrición 95. La verdad es que toda la comida es igual, pero te da... Imagino que te dará más felicidad comer comida de más calidad que no empaquetada, que quieras que no dices, jo, tío. Es un poco comida en lata. No es que sea lo mejor del universo. Imabail, cumpleaños. Felicidades. Estás ligeramente más cerca de tu muerte. Aunque puede o puede que no, no tenga que ver con tu edad, sino si se te hunde la casa. Porque el tercer piso también lo tengo en mente. Hacer un eventual tercer piso de forma completamente frívola e innecesaria. Pero todo esto es frívolo e innecesario. Vamos a jugárnosla. Empezamos a acabar por aquí. Y por aquí. Pero mi idea, yo creo que voy a acabar una línea, poner un refuerzo. Una línea, poner un refuerzo. Y luego ya pongo los bordes de caliza. O sea, de caliza no, de arcilla. Porque si pongo a lo mejor los bordes primero, ya empezamos a perder estabilidad. Porque van a picar antes de construir y todo el rollo. Y eso va a ser ligeramente arriesgado. ¿Cómo de ancho es esto? Uno, dos, tres, cuatro. No es que sea lo más ancho del mundo. ¿Ganadería es lo último que está en la hoja de ruta? No me jodas, jo tío. Ganadería me parece bastante importante. Me gusta tener a los animalicos por ahí para comérmelos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Vale. En principio se supone que estamos con las mismas dimensiones arriba y abajo. Pero es que no me fío de mis medidas a veces. Si todo sale como deberíamos. Este debería ser mi ancho. Aquí puedo construir una de arcilla. Y un pilar. Vamos a ver si no la cago. Lo mismo aquí. Ruinas y cuevas naturales la verdad es que estaría bien también. Supuestamente es lo siguiente que viene en la hoja de ruta. Pero preferiría ganadería antes que nada. Yo ya me construyo mis movidas. No, pero la verdad es que el juego este tiene muchas posibilidades. Ya digo, es muy como Ringworld, pero... El hecho de ser en 3D la cosa medieval también hace que puedas hacer unas cosas que no se pueden hacer. La verdad es que en Ringworld con la cantidad de mohs que hay se puede hacer básicamente de todo. Ya digo, excepto construir tridimensionalmente. Esta es la gran diferencia. Pero que le da literalmente una dimensión más y es interesante. Hablemos de estabilidad. Nah, la estabilidad está bien. Creo que tal y como lo estoy haciendo no nos arriesgamos. Esto nadie se va a hundir esta noche. Puede. Ah, y cuando pongan que las cosas se puedan incendiar, sí que me van a fastidiar. Me gusta que las cosas sean ignífugas. O no sean ignífugas. Acabarme ese pilar, porfa. ¿Ya me han construido esa pared? Ojo, qué rápido. ¿Qué rápido? Vaya, aparecieron silenciosamente con su mirada vacía y su melena al viento con su no según dolor manchados de sangre. No hubo en... ¿cómo se llame? Quien no reconociese a estos canallas como asaltantes mortíferos. No entendían las razones y no tenían nada que perder. Son algunos de estos salvajes. Dos arqueros, cuatro saqueadores, dos saqueadores feroces. Y eso es todo. Dos arqueros es lo único que me... Que me alerta un poco. No vienen por detrás mío, que sería el único... Lo único que me daría un poquito de miedo. Pues... ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ataque en dos alturas. Tres personas en el piso intermedio, tres personas arriba del todo. Esto va a ser divertido. Vamos a hacer un pequeño descanso. Además vienen a atacar a mediodía. Nadie está súper cansado porque no es hora de dormir y cosas por el estilo. Vamos todos... A fusilar a nuestros enemigos, efectivamente. Dejar de cavar un momento. Aunque la verdad es que estaba la cosa interesante. Ya teníamos casi hecho esta historia. Pero mira cómo van cada uno por su ruta preferida. Vale. Repartámonos. Vosotros tres habéis llegado antes que los demás. Felicidades. Vosotros estáis en el piso superior. Vosotros tres... Al piso intermedio. Puede o puede que no estemos haciendo furor. Creo que las tres chicas están arriba. Los tres chicos están en medio. Espérate un momento. No me salen las cuentas. ¡Somos siete! Ale, usa. Vete arriba también. Furor. El bando de las chicas y el bando de los chicos. Y el que mate más gente se lleva un mini punto. Esto podría tener sentido. Puede que estemos bloqueando las escaleras para que no pueda subir a le usa. No lo sé. Los enemigos han iniciado su ataque. Por ahí vienen. Parte mala es que van a venir muy juntos. Parte buena. Gervaga. ¿Tú estás? ¿Tú estás? Y a le usa. Te dije que tú arriba. Y bueno, Gervaga se ha apuntado abajo, pero da lo mismo. No pensaba que os pudierais poner literalmente tan fuera. En los refuerzos. Os siguen protegiendo, ¿verdad? Debo suponer que sí. Adam. Ponte aquí que vas a disparar mejor. Gervaga. Tú aquí. Vale. En principio lo tenemos listo. No sé por qué están yendo tan por el borde del mapa. Pero los dos arqueros son los únicos que a lo mejor me la pueden liar. ¿Hacia dónde os dirigís vosotros? ¿Por qué todo el mundo odia mi pira incendiaria? No se ha hecho nada. Joder. Vamos a tener que cambiarla de sitio. Es ridículo. Aunque la verdad es que es una buena forma de guiarles. Hasta aquí. ¡Hola! Camperismo máximo, máximo, máximo camperismo. A por este, rápido. Que es el único que nos la puede devolver. No dejéis que Wilhelm... ¡Ah, mierda! Destruya nuestra pira, por favor. Tiene madera. La madera es valiosa. Nada, pero aquí no pasa ni el tato, chaval. Tenemos visión. ¿No habéis matado todavía al camerón ese? ¿Alguien ha resultado herido? Parece que no. Señores, señores o señoras... ...del piso superior. Dejar que los de abajo se enfrenten con ese tío. Vosotras tenéis que disparar aquí atrás. ¿Puedes dispararle a tu compañera por accidente? ¡Oh, no! Están entrando. Están entrando. Vale, bien. Concentrar vuestro fuego, por favor. ¿Vosotros habéis podido ir a con ese? Vale, no, queda otro. El otro arquero. No dejéis que se cuele. ¡Victoria! Aunque ha costado más de lo que esperaba. La gente tiene muy mala puntería. Aún así esto no ha terminado. Godwin ese se nos ha infiltrado y no apetece. ¡Matarlo! Aquí no hacemos rehenes. Ya digo, la otra cosa que también me gustaría es poder capturar a la gente. Y para eso supongo que estarán las... ...las puertas con rejilla. Para poder encerrar a la gente y capturarla y hacer que trabajen para ti y o convencerlos de que se pasen a tu bando. Lo más importante por ahora es decir robarle todo lo que tenían. Así. Y llevarlo a las zonas. ¡Hijos de perrilla! Al final han acabado con la pira incendiaria. Iba a decir... Bueno, ¿cuántos cadáveres tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ...seis... ...siete, ocho. Voy a tener que hacer una nueva pira. ¡Maldición! La voy a poner en el mismo sitio. La verdad es que es un buen cebo para que la gente vaya para allá. Nunca sabré dónde está la pira incendiaria. ¿Ocio? ¿Cocina? Aquí. ¡Hala! Otra pira. Cuando la podéis hacer, hacerla. El sistema de prisiones también está en el mapa de ruta. Pues nada. Eventualmente llegará. Pero es que es una cosa que suele ser muy interesante para aumentar tu población. No simplemente... Ah, pues ha venido un aldeano nuevo porque sí, porque ha oído hablar de tu región. No, ¿eh? Capturas a un tío. ¡Hala! Trabaja para mí. Tienes que convencerlo además. Tienes que tratarle las heridas. Tienes que darle de comer y esas cosas. Usualmente tienes que tener a alguien dedicado un poquito a ser un poco el carcelero. Pero bueno, continuemos. Después de este pequeño contratiempo que literalmente no nos sirve para nada porque no podemos capturarles. Es una cosa que ya digo hecho de menos. Es posible que tengamos un trozo ahí de... ¡Oh, por amor de Dios! Una pared que llevamos sin construir como 20 años porque están las escaleras en medio. No me lo puedo creer. ¿Qué cosas tenéis? Como esto ya está conectado técnicamente puedo destruir estas escaleras nada más que para que construyan eso porque me está dando cosa a verlo. Aunque hasta ahora era felizmente ignorante de ese problema. Luego las tengo que volver a reconstruir. Pero es que, por favor, qué gente. Me dejan las cosas a medio, ¿eh? Ah, bueno. Eh... Conectarme esto para que pueda poner otra pared aquí para que pueda... Ya digo... Poner un pilar de soporte para que no se nos hunda la biblioteca y tal. Y que nadie se quede emparedado. ¡He destruido mi puerta! Estamos empezando... ¡Ok! Empezamos a tener problemas de estabilidad. Los problemas de estabilidad están empezando a surgir. No donde yo esperaba... Pero sí. ¡Cuidado en la biblioteca! Sí, en la página de Steam del juego está la hoja de ruta. Se puede ver. Pero ya digo, de memoria no me la sé tampoco. ¿No me habéis construido aquí una pared de arcilla? Pensaba yo que sí. ¿Hemos perdido alguna ventana o puerta más? Los aldeanos no están haciendo nada. No sé de qué cosas por hacer. ¿Qué me estás contando? Lo siguiente posiblemente es la fundición. Yo creo. Creación de arcos 2. No me importaría tener arcos largos. La verdad. Arcos largos. Seguramente sean mejores que los cortos. De hecho, luego había ballestas o no sé qué, ¿no? Eso sé que estaría chulo. Y si no tenéis nada que hacer, yo os digo lo que tenéis que hacer. Quemar ocho cadáveres. Ala, arreando. Y luego, si veis que alguna armadura suya les gusta más os la equipáis. Eso lo sabéis, ¿no? La gestión de esto está puesta. Te voy a tener que hacer que sueltes esto que llevas. No queremos que nadie tenga puesto nada de forma obligatoria. Así que, estás en cama durmiendo. Habrás dejado las cosas al lado de tu cama. Tenemos que dejar que se equipen libremente. Duerme desnudo una noche tampoco pasa nada, ¿sabes? Yo lo hago casi siempre. Ala. Y lo demás es, esto no lo han construido aún, plantear los refuerzos. Vale, escabeo un poquito de más. Yo digo, nadie tiene nada puesto obligatoriamente, pero él mismo se lo pone si ve que es lo mejor que puede ponerse. Pero ya digo, si veis que los muertos llevan algo mejor os lo cambiáis, ¿eh? Sin ningún tipo de reparo. Ha lloviado esta noche, la ropa se ha limpiado básicamente, de la podredumbre de estar ahí en el cadáver. No pasa nada. No, espera, antes que eso. Adam, no te vayas a rezar ni a disfrutar del ocio. Aquí no se puede disfrutar de nada hasta que no me construyais esa pared. ¿Cómo que hay que despejar la zona? Ay, Dios mío. Transporta esa montón de arcilla, por favor. Adam, eres mi esclavo, siempre te mando a hacer las cosas de construir, pero es que eres el que construyes. ¿Qué quieres que te diga? Y a ver si me empecéis a quemar esos cadavercillos, ¿eh? Que la gente se va a deprimir por verlos. De hecho, hace tiempo que no miro la felicidad de mis aldeanos. Usualmente porque me da igual que sean felices o no, pero... Eh, podría ser peor. Está bien. No parece que... Y el atuendo feo, tío. Luego, cuando creemos la sastrería, ya me preocuparé de eso. También, tenemos que tener a alguien que sea buen sastre, porque si no, el atuendo que crean también es feo de todas formas. Y no tenemos alcohol, y ha visto un cadáver. ¿Ves? Lo de los cadáveres no les sienta muy bien. Pero es un problema que tendremos, que pronto nos quitaremos del medio. Ahora, a lo que de verdad importa, hacerme el subterráneo. No, la verdad es que el campeón ha funcionado bastante bien. Y la pira como cebo para que, no sé por qué, van siempre a por ella. Sí sé por qué, porque es lo que tienen más cerca. La inteligencia artificial dice, vamos a destruir lo que tengan más cerca, esto de aquí. Va a ser una forma bastante fácil de tentar a la gente para que vayan siempre a los mismos sitios y mueran como tontos. Puede que ponga otra pira aquí, solo por fastidiar, por si vienen por otro lado. Y seguimos con la destrucción de todos los árboles del universo. Buen trabajo. Y mi siguiente cosa va a ser derribar este techo. y hacer que coincida con la nueva estructura. Ahora, como siempre, necesitamos refuerzos. Muchos refuerzos. Uno por ahí, otro por aquí. y te digo más. Esto a lo mejor es más madera. No puedo poner un refuerzo por las escaleras. Estos son todos los refuerzos que puedo poner. Esperemos que sea suficiente. Otro refuerzo. Yo creo que va a ir aquí. Y otro aquí, ¿no? Son uno, dos, tres cuadrados. Uno, dos, tres cuadrados. Perfecto. Tenemos que cavar aquí a lo largo. Y puede que se derribe otra cosa que no quisiera que se derribe. Pero esperemos que esto sea suficiente. El problema va a ser cuando empiece a quitar más fragmentos del resto de la muralla. Eso es lo que me preocupa. De la base. De los cimientos. No sé si estos refuerzos van a ser suficientes. Espero que sí. No sé de qué otra forma podríamos reforzar esto. Tenemos estas habilidades tres y cuatro, pero todavía no hemos cavado casi nada. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Estabilidad tres. Me fío. Pero cada vez que me meto bajo tierra me da miedo. Sobre todo porque he empezado a hacer las cosas, ya digo. Al revés. Hubiera sido mucho más fácil construir primero abajo y luego arriba. Pero no. Ese no es mi estilo. Ah, sí. Por favor. Volvamos a ponerse escalas en su sitio. Ahí. Para poder volver a bajar que la cosa sea más eficiente y todo eso. Aquí debemos tener un montón de armas, por cierto, de nuestra nueva de los nuevos cadáveres. Oh, arco de guerra. Eso es mejor que mis arcos larcos, ¿verdad? Supongo que la gente se lo equipará si ve que es mejor que lo que tenemos. Pero creo que voy a construir otro soporte de estos de armas. Aunque deje una parte de atrás inutilizada. No la estamos usando. Luego voy a tener que empezar a ver porque las armas que tienen las podemos romper y y retrasformar aquí en estas estaciones de trabajo que ahora voy a meter bajo tierra. Pero eso será después de que construyamos el subterráneo a ver qué puedo hacer con ello. A lo mejor tenemos que tener suficiente habilidad. No lo sé, pero por deshacerme de ellas. Que no estén ahí en medio. A lo mejor no se las pueden equipar porque no son muy listos mi gente con... No son muy buenos con tiro al arco. Puede ser. De todas formas, deberían siempre equiparse lo mejor que puedan. O sea, eso no depende de mí. Podría ponérselo manualmente, pero no me voy a comer la cabeza en mirar a ver quién es mejor con arco y quién no. Hola, Mari. Estás ahí muy bien. ¿Qué opinarías si de repente el suelo se hundiera debajo de tus pies? Intentaré que no ocurra, pero no prometo nada. ¿Estamos poniendo refuerzos en mi defensa? Aunque en mi contra para poner los refuerzos necesito que estas dos pilares caigan también. Por lo tanto, perdiendo mucha más estructura aquí. A lo mejor no llegamos... No hice arcos largos porque no tenía la investigación hecha. Ahora los haré. Voy a hacer arcos largos ahora. Que ahora sí tengo la investigación. Voy a empezar, yo creo que a acabar por el borde este a ver qué ocurre en cuanto construya estos dos refuerzos. Porque se supone que ya... deberíamos tener la estabilidad necesaria para la victoria. ¿Puede? ¿Puede que no? Cuando construya estos dos pilares, digo. Pero va a quedar muy bien, muy simétrico todo. Palabras que definitivamente conozco. Vale. Pues Adam, haz lo tuyo. Estoy haciendo una mina un poco rara pero es que si no pongo refuerzos puede o puede que no se me hunda la casa. Encima es una cosa que puede ocurrir. Así que necesito poner refuerzos y luego ya pondría a excavar bien. Estamos yendo poco a poco de una forma un poco extraña pero por no tener muchas zonas a la vez sin nada. debajo. Más paredes por favor. Se nos sigue poniendo la comida pero tengo 200 me preocupa poquito. podríamos hacer un tour de lo que tengo construido ahora después cuando construya por lo menos el subterráneo este que sea mi último gran proyecto ahora mismo. que hora es por cierto bueno no tenemos una media hora de live stream largo vale ahora que he construido esta parte de aquí no nos hemos hundido todavía vamos a arriesgarnos vamos a hacer esto y esto no aquí y luego acabo estos bordes y relleno los bordes vale no ha pasado nada malo por ahí abajo los árboles están cortados fantástico los cadáveres están quemados dios aún nos quedan siete un poquito de garbo señores nada por aquí la parte de arriba está hecha sí bueno recolectar la hierba esta aunque la hierba la verdad es que no sé si cancelar tengo mil de paja la próxima vez que recolecten esta paja creo que voy a cancelar la paja no necesito tanta paja para nada podría hacer que se dediquen a hacer otras cosas bueno cómo vamos bajo tierra mari está jugándotela como siempre y además todavía te quedan muchas más cosas que investigar cuánto te puse a investigar no te puede quedar muchísimo más que investigar no pues si te queda así pensaba que habías investigado más estabilidad 4 3 nada que no vamos a ver ningún problema ya veréis cómo nos hundimos con todo el equipo termina de construirme esto y en cuanto haga esto aquí abajo sí que seguramente les pondré algún suelo no sea de madera no la verdad es que tengo mil de madera pero necesito hacer la muralla voy a ver tenemos ladrillos de caliza voy a hacer un suelo de caliza aquí ya en plan medieval aunque las paredes sean de arcilla un poco feas vale estás ya empezando a recolectar esto mira te voy a hacer una cosa recolectame esto cancela la zona tenemos demasiado no nos sirve esto de nada ya cuando quisimos hacer las camas que no teníamos paja vale pero ahora mismo tenemos paja a casco o porro podríamos incluso hacer el nuevo techo de paja de futuros edificios de la sastrería que digo que quiero hacer pero luego nunca hago oye tenemos suficiente estabilidad para volver a poner por cierto las paredes aquí que se derribaron y la puerta como la gente que tiene puertas en las casas vale ya casi ya casi está hemos construido las escaleras si bien pues enseguida enseguidota está esto hecho a dormir he vuelto he vuelto a poner el tiempo en lento lo tendría que haber puesto en tiempo medio por lo menos no están alineadas las ventanas como ha ocurrido esto que crimen luego lo voy a tener que cambiar ah por cierto luego cuando cuando ya caemos a este subterráneo creo que en principio nuestro nuestro sistema de comunicación interno subterráneo está en principio por ahora terminado lo siguiente va a ser la muralla y lo siguiente para la gente que tiene de cavar la prioridad cavar el hierro este de aquí también algo de piedra caliza que me va a hacer falta y luego ya terminar la muralla la super muralla 3000 aunque sea de madera pero sigamos bajo tierra como los topos reforzando en cuanto cada vez que cabéis algo ha llegado el verano no nos hemos dado ni cuenta maravilloso tenemos las cosas almacenadas bajo tierra o sea que y con supuesto aislamiento ante los ante el calor y además creamos la comida empaquetada tengo cero cero problemas en el verano la única cosa va a ser que las habitaciones a lo mejor están demasiado calientes siempre podemos decirles que se vayan a dormir a la cueva va a ser la residencia de invierno y verano pero para eso debería quitar el brasero desmontarme esto por si las moscas te recomiendo que haga dos niveles de muralla no hace falta tenemos torres con defensas internas con ventanas para campear en la propia torre arriba y en medio yo creo que la muralla está bastante bien cuando consiga hacer que rodee todo evidentemente y pongamos puertas para poder salir claro pero bastante madera llevo ya gastada dos niveles de muralla como funciona eso hacer una muralla y luego otra muralla exterior a la primera muralla muchas murallas me parecen creo que es innecesario vamos la inteligencia de los enemigos por ahora no ha sido tampoco muy muy lista vale sigamos cavando ligeramente parece que tenemos la estabilidad necesaria para ello a lo alto dos niveles de alto estamos ya a uno de altura y a dos de altura en las esquinas estoy haciendo dos de altura en las esquinas yo creo que esto es suficiente pero una muralla de dos de alto es muy alto ¿no? bueno cuando tengamos arcos largos a lo mejor no pero pero tengo en las esquinas dos de altura por si acaso no en toda la muralla porque es demasiado recurso y ahora mismo no sé cómo hacerlo bueno sí me imagino cómo lo podría hacer pero tendría que reconstruir todo no tiene no no para el pequeño pueblo que tenemos luego tenemos que plantar algo en lugar de los hierbajos que hemos quitado será lo siguiente más investigaciones la herrería llevo media hora queriendo crearla la creo ya por fin luego veo a ver cómo la pongo pues no tengo sitio con ladrillos de caliza podríamos crear una muralla ya de verdad de las que son de caliza vamos no de madera pero pero ¿dónde espando? es que que voy a deconstruir toda mi muralla para de repente ponerme a construir otra muralla gigantesca no no ahora me parece a mí que va a ser que por ahora no yo prefiero irme a bajo tierra como los topos estamos más seguros deconstruyeme esto también ya casi tenemos la estructura inferior esto fue os ha podrido ok hijo de madre mía porque esta zona es tan crítica para he vuelto a cargarme la misma pared de la otra vez y la misma puerta de siempre tío esa puerta no sabe vivir no la voy a volver a construir hasta que no tengamos todo esto hecho pensarías que tiene suficiente espacio para sobrevivir esa puerta pero no la misma pared y la misma puerta de antes menos que no he construido el techo a lo mejor se hubiera caído también tenemos comida tenemos comida a casco no me preocupo 140 no es tanto pero bueno la zona de almacén que amplié se ha vuelto a quedar pequeña ya y todo por la estúpida paja esta que tampoco nos vale para demasiado no me voy a poner me tengo que poner a ampliar esto la verdad quiera o no necesitamos espacio de almacenamiento a casco borro por lo menos tenemos sitio aquí todo lo que queramos en este bioma no hay mucha caliza no creo yo que sí o sea aquí arriba tenemos caliza bastante me tengo que poner a escarbarla claro pero lo demás es casi todo arcilla aquí hay un poquito más bajo tierra hay múltiples niveles en los que sí que hay pero te tienes que poner a buscarla para eso empecé la cueva esta que luego eventualmente evolucionará en otra cosa pero en el futuro a ver mi obra esto lo tenemos que terminar hoy y ya casi está uno por aquí otro por allá una opción para cambiar el material de las murallas estaría chulo en ringworld hay un mod que puedes cambiar el material de las paredes evidentemente la tienen que deconstruir y reconstruir pero por lo menos es un solo paso que tienes que hacer tú en lugar de construir algo esperar a que lo deconstruyan y entonces mandarles a construir otra cosa encima la verdad es que es bastante más fácil arrastrar el ratón decir cámbiame esto de madera a piedra y ya está pero no no se puede no lo que sí que dejaría si hago la muralla de piedra dejaría los pasos de madera la zona para caminar de madera que eso es muy típico no voy a hacer un paso de piedra es tontería técnicamente podríamos poner un muro de piedra delante del muro de madera de doble de altura y poner conexiones de escaleras entre los dos niveles de defensa pero no no lo voy a hacer pero sabes a lo mejor para el futuro puede a ver el juego está en muy early access es posible que en el futuro se puedan visitar zonas de los npcs posiblemente estaría bien yo con que añadan ganadería y hacer prisioneros para empezar ya tengo para empezar bastante en principio no nos quedan muchas más cosas que hacer que nos ofrezca el juego salvo ya digo hacer estructuras de piedra terminar las investigaciones que con la tontería llevamos bastantes y construyeme una viga dálame esto que quiero construir la última viga de refuerzo un modo multijugador no sería súper súper ridículo hay mods para jugar multijugador ring world que es bastante interesante lo que pasa es que bueno puedes hacerlo en la misma zona o en distintas zonas como por poderse se podría pero ya que el juego está en demasiado acceso anticipado todavía bueno puedo poner la pared otra vez y la puerta o todavía no se va a volver a hundir ahora y esto es lo que me espera un poco menos de confianza podemos ponernos a excavar estos huecos que ahora mismo están soportando la estructura de arriba o no creo que deberíamos poder así hay que ampliar la zona de almacén ahora de todas formas al juego este voy a jugar ahora estos live streams últimos de este fin de semana y seguramente hasta dentro de una temporada no vuelva a revisitar este juego porque como ya digo están acceso anticipado cuando ya tengan muchas más cosas seguramente vuelva a hacer otra ciudad que ya me la tome más en serio esto ha sido un poco experimentación un poco prueba un poco decir vámonos bajo tierra como los topos pero que ha resultado interesante me gustaría que metan más cosas y ya poder hacer otra ciudad más en serio me he vuelto loco vamos a hundir a Mari con todo el equipo que es lo peor que puede pasar los refuerzos están hechos lo compré en Steam la verdad es que en Epic no compro nada salvo los que regalan gratis y a veces tampoco Ringworld ya veremos en un futuro si poder hacer Ringworld esto no se ha hundido guay voy a continuar haciendo la muralla en cuanto hagamos esto tengo madera no puedo tener madera aquí está prohibido tener madera en estos lares poco a poco voy a acabar poco a poco que si no aún la lío Mari reza lo que sepas sabes que primero las esquinas quiero reforzar las esquinas antes de cavar el medio jo tío no me de estos sustos viene alguien a vendernos cosas me parece muy interesante cuando se acerque un poco más a la ciudad ya ya intercambiamos y eso es Mabai la que sabía la que tenía donde gentes tienes algo que me interese pero la verdad es que somos bastante suficientes ahora me estoy empezando a plantear porque mira qué cantidad de libros que tengo de investigación puede que los empiece a vender de aquí a poco no será ahora pero creo que en el futuro voy a empezar a vender esos libros cuando me sobren comida nada carne humada nada me sobra cuero me sobran coles tienes tú algo que me interese a mí hierbas la verdad no la verdad es que ya desde que empezamos a cultivar las hierbas por fin ya no me faltan tampoco cerveza de malta ahora estás hablando mi idioma ropa invernales me sobran por algún motivo os toma si la gente no se los ha equipado a estas alturas no se los van a equipar ya y te puedo dar a cambio tengo ya lingotes de hierro tengo que empezar a hacer algo con ellos ¿quieres coles? ¿cuero? no cuero lo voy a necesitar para hacer ropa que no sea tan fea para mis aldeanos no te puedo vender yo nada si te vendo la comida fastuosa luego voy a tener que crearla de nuevo con hierbas o sea que estoy gastando hierbas también toma carne ahumada tengo una cuanta las cosas perecederas no te voy a vender mientras tengamos las raciones empaquetadas podemos sobrevivir así vamos dame alcohol que la gente me lleva pidiendo alcohol un montón aunque lo vamos con coles puedo hacer alcohol va da igual deberíamos lo que pasa es que no sé si es muy prioridad para nadie ponerse a hacer alcohol gastamos el vino fuerte que mandé a hacer porque no tengo puesto hacer hasta hacer hasta que tengamos 10 no es mi mayor prioridad pero sí necesitamos un poquito de alcohol a ver si se pueden hacerlo ya por fin la construcción en realidad de este juego añade muchas cosas o sea añade ya digo una profundidad que no tiene ring world pero ring world tiene tantas otras cosas tiene tanta cantidad de mods que ring world es muy interesante lo que pasa es que acabas construyendo a lo ancho en lugar de en altura pero ring world ahora mismo le da 100.000 patas a este juego ahora mismo cuando amplíen este juego ya veremos pero ahora mismo el ring world mola mil veces más pero este juego tiene lo suyo ah sí quería ampliar si es posible que me hayáis dejado ahí una cosa sin cavar que pueda ampliar yo esta zona dormir los árboles por fin están todos están todos talados ¿quién os ha dicho que recéis? qué mala costumbre de ponerse a rezar todos los días ir a hacer cosas por favor ay dios quemar esos cadáveres ¿por qué no están esos cadáveres quemados aún? 1, 2, 3, 4 por lo menos las cuentas las hice bien pero pero que luego os da cosica verlos normal si no los mandáis a quemar vale terminamos de construir las paredes de arcilla ya no nos hundamos sin presa vale en principio voy a quitar esta línea de aquí eso sí para poder acceder a las paredes y terminar de hacer los bordes enteros que tengamos todos los soportes ya creados y ya quitar lo del medio que ahora mismo está un pequeño apoyo que seguramente evita que me hunda vale 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 ¿cómo vamos de de estabilidad 3s y 4s o sea que salvo porque esta zona está maldita no sé por qué seguramente por lo que cabe ahí abajo que está a dos niveles de profundidad en principio tenemos estabilidad y la gente está metiendo el turbo así que vamos y todo para una cosa que realmente es tan angosta pero para las estaciones de trabajo me vale no me hace falta que sea tampoco hiper mega grande la paja llevo varios días aquí centrado sin hacer ni el huevo solamente cavando pero merecerá la pena para quitar las cosas ya por fin de la intemperie solo un poquito más a ver en principio he seguido las normas básicas de de estabilidad de los edificios no debería hundirse pero siempre queda la duda el misterio es si si nos hundimos o no siempre está ahí arriesguémonos cavarme ya el resto de paredes tenemos suficientes paredes como para que todo se aguante y arcilla no te creas que nos queda tanta pero suficiente para esto se nos sigue pudriendo cosas en las zonas de reserva tenemos demasiada comida eso es una buena cosa pero que se pudra está un poquito feo vale este es el momento de la verdad y estoy tan seguro de que todo va a salir bien que construiré de nuevo la puerta y la ventana esta que siempre se hunden ¿Mari? estabilidad 3 3 bien no te has hundido esta vez Mari buen trabajo vale pues ahora hay que empezar primero podríamos poner alguna luz aquí dentro que se van a quedar que se van a quedar ciegos una antorchita por lo menos y vamos a mover ahí abajo carpintería mampostería que la tenemos aquí en cuenca y fabricación de armas bueno que también se fabrican armas aquí fabricación de arcos o lo que sea eso y tenemos que volver a poner las colas de producción que no se nos olvide y ahí conectamos con la fundición ¿cuánto me pide hacer un suelo de bloques de caliza? dos ladrillos por recuadro ¿cuántos bloques de caliza tengo? seguramente cero porque no me puse a hacer la mampostería nunca efectivamente pues una vez que lo tengamos cambiamos el suelo para que quede más bonito y ya por lo menos tenemos esto se han vuelto a destruir las paredes ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? estabilidad cero estabilidad cero ¿cómo me las he apañado? ¿cómo? ¿por qué esta zona está maldita? ¿puedo poner una pica de madera aquí? y aquí no sé si ayudará pero hay que reforzar esto de alguna forma y a lo mejor si le pongo un suelo que conecte con el lateral ¿ayudará? no sé qué le ocurre a esa zona de tierra pero son alegras movedizas no sé por qué siempre se han caído estas dos paredes algo he liado y mis árboles están empezando a crecer incluso no está mal no está mal pues sabéis lo que toca ¿verdad? tengo 1312 se me ha olvidado ampliar esta zona tengo 1312 de madera eso es demasiada madera para mí aunque ahora ligeramente menos hay suelo dentro de la pared mira no sé lo que hay ahora tiene estabilidad 4 esto tiene que estar bukeado de alguna forma aunque puede que se hayan construido esos refuerzos arreando ya está hemos movido todo para acá me gustaría hacer ladrillos de caliza todos los que quieras básicamente por lo menos 30 en cada vez y podemos fabricar por fin arcos largos digamos 3 aunque me gustaría que todo el mundo estuviera tuviera arco largo en lugar de arco corto pero no sé si todo el mundo los puede utilizar ¡ey! se ha construido y no se ha derribado ¿por qué no he puesto una puerta? ¿qué estoy haciendo? ¿cómo quiero que bajen si no? ¿ahora que por fin podríamos hacerlo? bien hablemos de tejados me gustaría pero no sé si va a quedar bien cambiar el tejado de esta zona para que cubra también esta parte puede que quede completamente horrible o puede que quede bien solo hay una forma de saberlo por ahora trabaja el raso el centro no va a estar en el mismo sitio eso seguramente quede un poco mal no sé yo si me convence si tuviéramos también quieto para para por el por el bien de la simetría si extendiéramos de alguna forma el techo dos casillas más hacia acá quedaría simétrico ¿para qué querríamos extender dos casillas esto más para acá? para nada pero creo que lo voy a hacer porque si no va a quedar muy feo muy extremadamente feo vas a trabajar al raso un poco me parece ay dios estas ventanas entonces son completamente inútiles oye lo que no pero podríamos hacer que el edificio sea ligeramente más grande y mover esta mesa de trabajo un poco más para atrás poner las ventanas en sus respectivos sitios pero atrás así a lo mejor nos deja ¿sabes qué? voy a poner la super mesa de trabajo gigante aquí en medio como ocupa tanto espacio así tiene su espacio y todo esto nos lo cargamos es solamente por el bien de la simetría pensar en la simetría y en gastar madera tontamente que no nos hace falta gastar vaya que sí los aranos tienen bastante calor tenemos ropa de invierno todavía puesta ¿verdad? no de verano ah que susto que no me he acordado que esta parte estaba al aire libre Adam en principio estás bien no te gusta que tengas calor tenemos puesta ropa de invierno no tengo ropa de verano de hecho construida pero es que tanto hablar de querer construir aquí que lo quiero hacer todavía la sastrería pues no lo he hecho y hubiera sido el momento aguantar este verano teniendo calor para el verano siguiente a lo mejor tenemos ropa adecuada a la estación pero no 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 lo garantizo tampoco ahí va a tener el crasulo de madera aquí también cuando te moláis eso pensad en el tejado y lo bonito que va a ser mientras tanto quitamos el techo y esto como lo hago porque no me van a dejar mover esto de sitio hasta que no tengamos espacio vale ha llegado ha llegado el momento ahora sí tejado de mimbre por favor así así puede funcionar no no va a quedar con aperturas por la pendiente pues si te fijas esta parte es sólida ya verás puede que funcione más o menos no va a ser lo mejor del mundo pero tampoco fue como cuando le pusimos la raya en medio al techo este va a ser mejor que eso con un poco de suerte reubicamos la superestación de trabajo 3000 no veo nada aquí ¿sabes que caben aquí? dos estanterías más para libros ya verás no bueno no porque va a tapar las ventanas pero bueno el techo en principio lo tenemos ¿ves como queda? no es lo más bonito del mundo porque se nota que está desconectado pero podría ser peor podría ser peor si hubiera estado desnivelado esto vale y tú ahora termina de construirlo para que te vuelva a mover de sitio y creo que me he cargado todas las antorchas que tenía aquí dentro y aquí no ve nadie nada mueveme esto de sitio ahí qué edificio más raro hemos hecho pero queda hasta casi bien ¿sabes qué? mira pues vamos a poner las antorchas a los lados y así ponemos algo que no estén atravesando las estaciones de trabajo ya está bien volvamos a poner las colas no recuerdo hasta qué queríamos pero digamos 15 imagino que las tesis tienen que tardar un huevo en hacerlas pero bueno y hasta que tengamos 60 es un número decente ahora aquí creo que ha sido muy ambicioso digamos 30 porque mi idea es que Marino esté todo todo el rato investigando que también tenga tiempo para hacer otras cosas pero va a ser que no o sea tiene que investigar ella sola en tres estaciones distintas porque no tiene nadie más la capacidad intelectual de hacerlo pues nada te ha tocado vale bueno el edificio ese ya está terminado sabéis lo que toca ¿verdad? porque el subterráneo en principio está terminado a excepción del suelo que es una cosa que voy a poner a hacer ahora mismo por ahora es un pequeño mal gasto de bloques de caliza absolutamente osita cumple osiza cumple 43 años esta tía se nos muere pero ayer sé que no tengo recursos para hacerlo pero eventualmente construirán el suelo lo cual haría que sea ligeramente más bonito me da igual pero bueno se queda ahí haciendo en progreso este árbol está en medio de mis defensas por lo tanto tiene que irse de aquí aparte que vamos a necesitar esa madera ha llegado el momento continuemos haciendo la muralla adiós a todos los recursos del universo por otra parte hola a otro árbol que podemos talar y por aquí también ya casi estamos llegando a los límites del mapa y es una cosa que me congratula esto hace tiempo que lo tenemos que haber destruido pero bueno tienen trabajo tienen trabajo para hacer mientras tanto veamos nuestros poderosos techos luego la zona de ahumados no sé si moverla aquí ya que tenemos un pequeño hueco que detrás de donde va o sea al lado de donde va a estar nuestra ganadería puedo poner aquí un par de edificios de ahumados para que quede ahí ocupando el espacio hablemos de puertas reforzadas que preferimos una puerta aquí y otra puerta aquí o una puerta central derribando esta madera para poder tener sitio pero no vamos a poder ver los tejemanejes que van a ocurrir por esta por el pasillo que creamos una puerta o dos más las puertas de las fortalezas claro de las torres y la madera empieza a bajar ah sí también tengo que hacer bueno ya digo la sastrería lo llevo prometiendo todos los días y nunca la hago pero mira que te echo más extraño y más raro y más guay eso no lo tenéis en cuenta me gusta cómo queda esta cosa por dentro parece que no cuántas puertas queréis todas las puertas reforzadas del mundo o solamente una o dos una puerta es más fácil que defender que dos ya pero el problema es que justo está aquí debajo donde sería más difícil de defender porque la gente va a empezar con cobertura cuando entren por la puerta va a ser muy extraño pero lo voy a hacer una puerta ahí otra puerta aquí otra puerta aquí ahora mismo estoy haciéndolo tontamente un momento oh cancela esta orden las escaleras las puse justo en el sitio que no las tenía que poner las tenía que haber puesto en esta otra pared pero bueno vamos a poner una salida lateral no sé si no poner siquiera esta salida lateral este edificio es más así lo voy a poner puerta reforzada que debería tener el hierro necesario cuesta 10 lingotes cada una puerta espérate que no tengo 30 lingotes 20 creo que sí pero no 30 ¿cuánto hierro tengo? 28 sabía que no tenía 30 ¿por qué 28? ¿por qué un número tan raro? porque técnicamente solamente estoy dejando almacenado 20 no eso va a cambiar 30 oh mira han empezado a construir el suelo empezando pero bueno ahí está esto lo voy a hacer esto lo quería haber ampliado para que ocupe un recuadro más hace un tiempo tenemos comida preparada aquí tenemos ahí vinagre vino etcétera sigue sin gustarme cómo está distribuido esto por dentro ya que los pilares me la hicieron me la liaron muy parda pero luego lo solucionaremos esto quedará bien eventualmente cuando esté hecho pero no será ahora espacio de almacenamiento ah sí otra cosa que quería hacer a lo mejor es un poco innecesario ya que nuestra entrada al subterráneo está aquí dentro sería hacer otra entrada al subterráneo que nos lleve más directamente al almacén para velocidad de movimiento pero no sé si es muy necesario ya que tampoco tienen que andar muchísimo más para llegar hasta ahí abajo me sigue sin gustar que esté tan lejos el almacenamiento general pero es que necesitamos el espacio oh habéis construido esto muy bien muy bien muy bien y nos queda todavía mil de madera madre mía no sabéis lo que estáis diciendo vamos a llegar hasta aquí perfecto lo único es que no espérate un momento esto tiene que ser una esquina aquí abajo no va a haber espacio para poner nada o sí esto debería aguantarse ok no no por favor ¿a dónde vas? cancela en principio en la parte de atrás no tengo pensado poner más torres en principio por ahora siempre nos han atacado por delante y realmente lo de las torres es para hacer bonito más que para otra cosa la utilidad de la barrera es la misma utilidad que me dan las torres lo único que las torres van a ser salidas también con sus puertas es la única diferencia pero por atrás no necesito salir y si queremos ir a la cueva a la cual le puse puertas si menos mal no es un fallo defensivo vamos a ir bajo tierra por eso hicimos el super túnel este así que esto lo voy a cerrar ni siquiera voy a poner torres las torres son un poco un poco punto de salida y un poco punto defensivo así un poquito con más espacio pero que lo hice por hacerlo eh... continuamos ¿por qué me da la sensación de que esto no está bien medido? ¡Oh! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! Tengo un problema de medidas esta torre es más ancha que esta torre que lo hice así aposta por lo tanto los recuadros con sus agujeros quedan en sitios diferentes sabía yo que podría ocurrir algo así vale espera eh... no pasa nada no se pone un hueco aquí estamos a esta altura este hueco va a ser un poco raro y ni siquiera sé si esto va a encajar bien no tendría que cerrar porque no estoy seguro que tenga madera de hecho estoy casi seguro que no tengo madera para cerrar no me meto en mi arboleda que tenía miedo de meterme en la arboleda gracias a Dios mira vamos a hacer esto así tres huecos tres huecos uno, dos, tres pam ah, ni aposta no entiendo como he conseguido que cuadre ha sido el misterio del tango de la muerte ahora seguramente en estas esquinas lo que haré será no poner nada debajo y poner escaleras para poder subir o algo así ya veremos en principio tenéis curro y aunque no podamos hacer esto todavía siempre hemos dejado una parte más fácilmente atacable así que voy a poner la puerta ahí aunque no tenga los materiales para hacer dicha puerta todavía que es lo peor que puede pasar que vengan todos los enemigos por ahí porque es mi única zona donde pueden entrar puede pero un poquito de riesgo hace que todo esto merezca la pena queda muy raro que esta estructura no tenga la puerta aquí delante que sería la zona lógica para poner la puerta pero sí la madera despedidos de la madera de hecho vamos a hacer un tercer piso uy más madera gastada en principio mi arboleda debería darme los recursos necesarios para la victoria pero no me fío luego tenemos que pensar también dónde poner la zona esta de rezos hacer una especie de iglesia rara de las dos religiones enfrentadas o algo así y una vez que cierre esto así para quien quiera acabar se me había olvidado que dije que iba a decir necesitamos ese hierro también y un poco de caliza tampoco sobraría que se pongan a acabar ah y también mucha de esta de estos materiales lo estamos desaprovechando porque se quedan aquí abajo por lo tanto vais a acabar pero vais a acabar así y aquí pongo unas escaleras para poder bajar y luego ya van ampliando la mina mis escaleras de subida de la montaña siguen activas fantástico oye pues están progresando bastante bastantillo al no tener que hacer torres que gastamos materiales a casco porro parece que la muralla es una cosa que podría llegar a ocurrir pues lo voy a dejar aquí sin que terminemos la muralla tenemos que dejar algo para el próximo día voy a guardar pero se ha hecho tarde y no me da cuenta la verdad es que en este juego se te van las horas enseguida partida guardada para terminar la verdad es que me gusta como vamos tenemos aquí la residencia de verano con sus camas porque no he quitado los tejados con sus camas buenas me falta la calefacción para invierno eventualmente con la guardilla esta luego aquí el posible acceso al tercer piso la primera planta cocina comedor y la mesa de cartografía que la tengo que sacar de aquí más pronto que tarde y cambiar esta mesa porque no me gusta nada como está está descentrado y las sillas puestas al azar además tengo taburetes y no sillas hay que cambiar esto por sillas luego también podemos desarrollar los adornos para que la gente le guste más su entorno en el que viven con la zona de carnicería barra almacenaje con cervecería y supuestamente aislado de los elementos pero no estoy tan seguro de que ya esté aislado porque de repente hay 9 grados vale es decente con la entrada al subterráneo lateral que conecta con el almacén que conecta con la zona de carpintería que conecta con la torre con sus armas con las dos fundiciones en la cual en esta no estoy haciendo nada pero algo haré que todo conecta con la muralla exterior que debería tener pasillo para movernos y acceso fácil para subir a las defensas voy a poner en las dos murallas o sea en las dos torres tenemos escaleras luego pondré escaleras en las otras dos esquinas que ya veré si convierto o no en torres al final por si acaso me gustan las torres y ya está tenemos una puerta ojalá fuera un poquito más grande otra puerta y un hueco donde la gente se puede colar maravilloso puedo solucionar esto antes de terminar porque se me va a olvidar puerta reforzada muy bien no tengo los materiales para crearlo pero por lo menos que esté la instrucción dada y tenemos 900 de madera que vamos a gastar mañana y aquí tengo la zona de ahumados que seguramente cambie de sitio pero bueno eso es todo eso es todo lo que tenemos aparte de las granjicas y la super mega librería zona de estudio con cienes y cienes de libros que me va voy a tener que construir más estanterías pero ahora sí que tengo espacio para construirlas antes no pero ahora al haber ampliado esto sí que tengo espacio que esto era súper pequeño para empezar era mi primera habitación dormitorio se ha convertido en la biblioteca universal con otra entrada al subterráneo para facilidad de acceso y que se derriben muchas murallas cuando hemos estado construyéndolo y tenemos casi todo hecho ¿qué es lo que nos faltaría para futuros días? ¿qué más cosas podemos desarrollar? joder sí el puesto de costura que sigue metido aquí integrado en la muralla aquí la costura incluso nos queda espacio para otro edificio o dos aquí grandecitos perdón he hecho clic fuera del juego ahora ya digo seguramente el ahumadero lo que pasa es que tengo aquí una puerta para conectar el ahumadero rápidamente podría construir una puerta aquí para la posible carnadería que podría estar en el futuro no está en este parche por desgracia y poner los ahumaderos aquí atrás a lo mejor ¿sabes? para facilidad y rapidez de acceso en lugar de aquí aquí lo mismo da pero así tengo espacio para construir aquí otro edificio que podemos conectar con esta puerta y todo queda conectado y a lo mejor otra entrada al subterráneo ¿sabes? por si queremos hacer más cosas bajo tierra que bajo tierra tenemos el espacio que queramos básicamente pero no necesito muchas más cosas estábamos viendo qué más cosas hay que hacer la forja de la herrería que es mucho más grande de lo que esperaba y mi intención era ponerla aquí abajo pero quien dice abajo va a decir la voy a poner aquí arriba clarísimamente así la herrería está junto a la fundición tiene casi sentido ¿y qué más? salvo por nuevas investigaciones podríamos crear acero pero esto se hará en la herrería casi seguro bueno en la fundición aparentemente ballestas esto la verdad es que me molaría cambiar los arcos de largos por ballestas química ah química tiene banco farmacéutico perfecto perfecto podemos ampliar un poquito la zona de hierbas poner la sastrería aquí y la enfermería barra hospital podemos hacer un hospital ponemos la enfermería aquí para desarrollar los medicamentos quitamos de que almacenen los medicamentos en el sótano este y creamos nuestro propio sótano para la enfermería para guardar solo medicamentos y hacemos un hospital aquí con camas guays para dedicarse a la gente a curar aquí creo que no hay ninguna distinción en la cama que utilizan para la gente cuando está enfermo y la gente cuando van a dormir en ringworld sí que puedes distinguirlo y puedes crear un hospital pero bueno vamos a crearlo de todas maneras por hacer algo y no sé qué más eso ya digo planes para los próximos live stream mejorar la destilación la destilería de licores tenemos espacio para ponerlo fácil en el subterráneo así que no me preocupa pero nos quedan cuatro cositas realmente el acceso anticipado casi hemos agotado lo que podemos hacer con él podríamos haber hecho defensas de piedra y haber picado muchísima más piedra pero siento que es completamente innecesario ahora mismo y quiero hacer mi fortaleza de irreductible galos así pequeñita y de madera y seguir gastando más madera tontamente pero ahora sí hemos damos un segundo un par de librerías más un par de apliques más ahora sí porque esas cosas se me van a olvidar de hacerlas el próximo día que sea la mañana seguramente pero bueno guardar de nuevo en principio mi ciudad experimental está casi terminada me faltan dos edificios por hacer me falta hacer la muralla a lo mejor un subterráneo pequeñito más y cavar recursos y construir ballestas yo creo que las ballestas es mi meta final después de haber hecho química con los medicamentos claro así que eso es todo eso es todo eso es todo amigos nos quedan un par de live stream puede que tres y ya cambiamos a otra cosa nos vemos sagó adiós